Vamos a presentar al Caruso de los Precios, al hombre que más defiende a rajatabla coherentemente, es gobierno quien gobierne, él siempre está firme en la defensa de los consumidores y de los que menos tienen. El querido Pedro Busetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si estás con el gramófono para pasarnos los precios, pero creo que has hecho unos estudios sobre lo que pasa con la carne, el pollo, que son alarmantes, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Sí, no, a ver, lo que hicimos fue tomar en cuenta el salario mínimo vital y móvil que regía en diciembre de 2022, que era de 61.953 pesos, y luego tomar el salario de marzo, que es de 69.500 pesos, y verificar el poder de compra que tenía ese salario en el mes de diciembre y en el mes de marzo de 2023, con respecto a lo que nosotros denominamos la canasta de carne, que está incluida por el pescado, el pollo y la carne vacuna. Y allí lo que determinamos es que en diciembre de 2022, con un salario de 61.953 pesos, un trabajador podía comprar 57 kilos de carne, de esos siete productos que estamos mencionando. Ahora, en marzo, de acuerdo a los datos del INDEC, ese poder adquisitivo cayó a 43 kilos y medio. O sea, prácticamente, sí, 13 kilos y medio menos pueden comprar con un salario mínimo vital y móvil en marzo que en diciembre. O sea que en tan solo tres meses esos productos aumentaron el 46.8%. Algo realmente inadmisible, porque nosotros entendemos que no hay ninguna razón para que estos productos en solamente tres meses hayan aumentado en este porcentaje, que obviamente le quita poder adquisitivo al salario, no solamente de los que ganan el salario mínimo vital y móvil, sino a los haberes jubilatorios y a los salarios en general. Qué bárbaro, qué locura. Y lo más increíble es que estaba viendo el informe también de CEPA, de la consultora, que no tiene explicación en cuanto a lo que ellos argüllen, los productores de la mesa de enlace, por ejemplo, la libre oferta y la demanda, o como Patricia Bullri hoy en el Yao Yao, el libre mercado y todo eso. La oferta fue récord, o sea que ni siquiera es porque había baja oferta. No, no, a ver, no solamente no hubo baja oferta, sino que hubo una buena cantidad de ofertas. Lo que sucedió es que en el mes de febrero, a finales de enero y a principios de febrero, el valor de la hacienda se incrementó un 50%. Ahora, ¿qué pasó con la hacienda para que creciera ese precio en un 50%? Bueno, son las causas que tiene que buscar la autoridad económica de nuestro país, porque evidentemente este deterioro permanente del poder adquisitivo de los salarios, de los saberes jubilatorios, va generando una situación social que evidentemente nos preocupa y que debiera preocupar, en primer lugar, al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional, ¿no es cierto? Sí, pero, a ver, el otro día, después del 7-7 de inflación, Gabriela Cerruti lo adjudicó a la guerra, a la sequía, y dijo vamos a seguir por esta línea. Y a la misma mes, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que en realidad la gran responsabilidad de este tema son los formadores de precios. ¿En qué quedamos? Bueno, pero a ver, si son los formadores de precios, si es la concentración económica que maneja la economía en Argentina, sobre todo en alimentos, ¿no es cierto? Allí tenemos una alta concentración, un poder, un abuso de posición dominante, como se dice, que realmente merecería que la autoridad económica interviniera. Ahora, las últimas manifestaciones que nosotros escuchamos de las autoridades era que no habían cumplido con el programa Precios Justos. A ver, eso es cierto. Evidentemente, no cumplen. No cumplen ni vienen cumpliendo desde que se implementó el programa. Ahora, ¿quién es el que tiene que intervenir ante este incumplimiento? Es la autoridad económica. Y además, tiene que intervenir en los mercados para que se cumpla aquella meta que anunció el Ministro de Economía cuando asumió el año pasado, o a principios de este año, ya no recuerdo, que planteaba que para el mes de abril la inflación fuera del 3%. Evidentemente, ese pronóstico no se cumplió y hoy estamos pagando las consecuencias todos los sectores que tienen ingresos fijos, trabajadores, jubilados, etcétera. ¿Qué nos espera? En abril tenemos más aumentos regulados y, no sé, y veremos lo del comercio, no sé, los comerciales. Bueno, mirá, Jorge, nosotros estamos siguiendo el tema de alimentos, ¿no es cierto? A ver, en el último dato que dio el INDEC para el mes de marzo, el pollo, por ejemplo, el último precio que fijó el INDEC, eran 612,50, aumentando un 40% con respecto a diciembre. Ahora, ese precio que ya el INDEC estimó para el mes de marzo, nosotros lo estamos viendo en carnicería en granja, que ya subió entre un 5 y un 10%. ¿Por qué? Porque está entre 650 y 730 pesos el kilo de pollo. Bueno, entonces, ¿qué hay? Una tendencia similar a la que se produjo en el mes de marzo, de que haya o de que continúe el incremento de los alimentos. No nos olvidemos que, según el INDEC, el promedio de aumento de los alimentos en marzo fue del 9,3%, superando en 1,6% la inflación general, que fue del 7,7%. Ahora, si ante esto la actitud de las autoridades económicas es adjudicar culpas y no tomar intervención, es evidente que para el mes de abril, cuando el INDEC en el mes de mayo nos dé los datos del mes de abril, tengamos cifras similares a la del mes de marzo. Y esto, evidentemente, va resintiendo cada día más el poder adquisitivo de los consumidores y de las consumidoras. Bueno, finalmente, respecto de agua, luz, gas, prepagas, ¿todo eso siguen con aumentos autorizados también? Bueno, evidentemente los servicios públicos de gas y de luz tuvieron aumento, van a tener aumento ahora en junio, en agosto y en octubre. Ese es el esquema que plantea la Secretaría de Energía, cumpliendo las directivas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no hay manera de pensar que la inflación va a entrar en un 3% menos, eso parece una utopía, ¿no? Pero fíjate el impacto que tuvo en el IPC, en el IPC este del 7,7%, el tema de servicios públicos, tuvo un impacto más del 10%. Evidentemente, las causas que estamos hablando sobre la concentración económica, por una parte, tienen un correlato similar en las medidas que toma el Gobierno Nacional con respecto a los servicios públicos. Se aumenta el agua, se aumenta el transporte, se aumenta el gas, se aumenta la energía eléctrica. No hablemos ya de la telefonía, que como no tiene control, aumenta indiscriminadamente en un 15, un 20% prácticamente cada tres meses. Entonces, esto es incontrolable. Déjame darte un dato más sobre el tema de las frutas y verduras. Estábamos hablando recién de cuánto podía comprar un salario mínimo vital y móvil en diciembre de carne. Ahora hablemos de verdura. En verdura, en el mes de diciembre, un salario mínimo podía comprar 182 kilos de verduras y de frutas. ¿Cuánto pudo comprar, en marzo, 132 kilos? O sea, con el salario mínimo, en diciembre compraba 187 kilos. En marzo, 132 kilos de frutas y verduras. Esto es lo que estamos señalando. A ver, hay un incremento extraordinario de frutas, de verduras y de carne, que si no se detiene, obviamente va a seguir influyendo sobre el poder adquisitivo, el poder de compra de todos los argentinos. Tremendo estos datos. Esto es lo que tiene que entender una parte del gobierno que sigue festejando el crecimiento de la industria, de la construcción, parte del comercio, el turismo, creciendo, creciendo, pero esto no le está llegando a la gente. Es un crecimiento para pocos, indudablemente. Bueno, esto es evidente. A ver, para que tengamos una idea. En los primeros tres meses de 2023, los 10 productos que mide el INDEC de frutas y verduras, manzana, limón, naranja, banana, batata, papa, cebolla, lechuga, tomate y zapallo, en tres meses aumentaron el 33.53%. Bueno, es evidente que hay que intervenir en estos mercados. Bueno, esperemos que lo haga, porque lamentablemente el perjuicio es para todos los argentinos. Esperemos que puedan hacerlo de alguna manera, ¿no? Bien, esperemos. ¿Qué quiere que te diga? Pedro, ojalá que así sea. Bueno, se me terminó el programa, pero viste lo que dijo Bullry y Milley, ¿no? Hay que dolarizar, te imaginas, hay que devaluar. Imaginate el dólar, tendrían que ponerlo mínimo a 800 pesos y si no consiguen los dólares a 9.000 pesos, para que la gente entienda, ¿no? Esos anuncios que están dando distintos actores políticos que tienen posibilidades de ganar las elecciones en octubre, realmente a nosotros, por lo menos desde Deuco, nos preocupan muy fuertemente porque hablan de privatizar todas las empresas públicas como aerolíneas, hablan de dolarizar la economía, hablan de devaluación, y todo eso es nada más que miseria, más miseria para la gente, más pobreza. Así es. Y van a repetir el esquema de gobierno que aplicaron entre 2015 y 2019, ¿no? Tal cual. Pedro, querido, un gran abrazo. Gracias por habernos atendido. Igualmente, Jorge. Un abrazo también para vos. Datos impresionantes de la caída de poder adquisitivos.